Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, pues hoy como veis estoy ya preparado, estoy en mi coche con el cinturón puesto el airecito ya saliendo porque hace bastante, bastante calor estamos a, bueno, os voy a enseñar exactamente los grados ahí los veis, 29 y medio, que no está nada mal está bastante en un ladito hoy, esperemos que no nos llueva porque vamos a ir de tiendas vamos a callejear un poquito y nada, el plan de hoy básicamente pues es quedar con mi amiga Laura que no la conocéis porque no tiene canal pero bueno, a lo mejor algún día se anima y sale en algún vídeo o a lo mejor, quién sabe, hoy puede que salga y luego por la tarde voy a quedar con Mortimer Gurupi, nuestra Marta y nada, pues vamos a ver qué pecamos, qué hacemos y esas cositas así que nada, si queréis acompañarme hoy, pues adelante no voy a llegar a Murcia, la verdad es que no he tardado nada no voy a entrar en tráfico con una sesión de Mary Kay de una amiga suya que nos va a asesorar y tal entonces intentaré grabar un poquito por ahí y nada, pues básicamente eso es lo que voy a hacer ahora y bueno, primero de todo le daré su invitación de mi boda que la tengo aquí preparada para dársela y nada, pues vamos al lío porque hoy nos espera un día muy largo y muy chulo y quiero que me acompañéis bueno, pues acabamos de salir de la sesión de Mary Kay que nos han probado un montón de cosas llevo la piel ahora mismo súper estupenda y nada, pues aquí vamos en camino al que va y nada, va a comer, tengo las piernas tengo las pieles súper estupendas estamos en un barrio donde quedó el poncho las piernas bellas y nada, y al otro lado está mi amiga Laura que tiene muchas ganas de salir y nada, pues ahora vamos a comer también grabaré un trocito de cuando comamos así que nada, pues, o sea, nos vemos dieta veranida dieta veranida total, ya veréis pues aquí estamos comiendo un súper duro y nada, bueno, como veis tengo la piel súper perfecta de las cosas que van aplicado de Mary Kay y nada, vamos a encargarle el dieta que está un poco quemando pero vamos a ir abriendo boca con un estip y nada, vamos a ver 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 y nada, vamos a ver